Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner huella digital en Vivo Y21S. Si quieres desbloquear tu dispositivo con la huella digital, hay que abrir la aplicación Ajustes. Después de eso, en Ajustes, buscamos la pestaña Seguridad, está aquí más abajo. Y ahora pulsamos aquí Huella Digital, esta opción. Y ahora, antes de añadir la huella, hay que establecer un patrón, un pino, una contraseña. A nuestro dispositivo vamos a poner un patrón, por ejemplo. Aquí lo dibujamos, luego lo pulsamos Siguiente y lo dibujamos otra vez, pulsamos Confirmar. Ahora configuramos notificaciones de pantalla de bloqueo y pulsamos Hecho. Y ahora colocamos el dedo en el sensor, aquí tenemos la instrucción. Pulsamos Comenzar el registro y escanamos el dedo. Seguimos las instrucciones. Pulsamos después de eso Hecho. Y ya está, la huella ya está añadida al dispositivo, se encuentra aquí. Aquí puedes cambiar el nombre de la huella, eliminarla del dispositivo. Y aquí puedes añadir una huella más. Puedes añadir, por ejemplo, la misma huella otra vez para que funcione mejor. Y ahora salimos de aquí. Al desbloquear el dispositivo, puedes escanar tu dedo en el sensor. Y ya está. Y para quitar el bloqueo, todo el bloqueo del dispositivo, hay que volver a Ajustes, de Seguridad, aquí. Luego pulsamos aquí Bloqueo de pantalla, esta opción. Para acceder aquí hay que conocer nuestro patrón, por eso es tan importante recordarlo. Y ahora elegimos Ninguno o Deslizar. Así vamos a quitar todo el bloqueo junto con las huellas digitales. Entonces elegimos, por ejemplo, Deslizar, leemos el aviso y pulsamos Eliminar. Y ahí está el dispositivo, ya está. Desbloqueado. Muchas gracias por ver el video. Ten en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.